y mire hoy es un día importante ya lo decíamos al arranque de este espacio informativo porque estamos celebrando a las mamás y aquellas mamás especiales déjeme le digo esas que por alguna circunstancia de la vida en su corazón y mente está latente el amor por un hijo y en el marco precisamente de este festejo invitarlos para que consuman lo local si usted va a comprar algún detalle para la reina del hogar le comento que en las calles morelos pino suárez y gonzález ortega aquí del municipio de silao se encuentran 80 comerciantes de temporada ofreciendo artículos precisamente relacionados con esta celebración a precios a precios a la altura de su bolsillo esteban torres ramírez él es el titular del departamento de comercio municipal de silao detalló que con estas acciones se forma y se fomenta la economía circular para que la población en general pueda obtener artículos a precios accesibles informó también que en el lugar se ofrecerán más de 600 productos de diversos giros aptos para regalar a mamá en este día de esta manera la administración reafirma su compromiso con el comercio local para generar la evolución del municipio y con más y mejores oportunidades felicidades a las mamás